Cruz, que lamentablemente falleció, popularmente conocido como Finito. ¿Quién era José Luis Cruz? Finito. José Luis Cruz era un técnico, un técnico de la televisión, que luego pasó al gobierno del presidente Danilo Medina y era editor de la Dirección General de Comunicación. Veamos la foto ahí, señor director. Vamos a verla, número uno. Sí, en ese mismo orden vamos a hacerla toda, señor director. Ahí está. Ese es José Luis Cruz Finito, que pertenecía al DICOM. ¿Qué es el DICOM? La Dirección General de Comunicaciones de la Presidencia de la República. Murió ayer domingo y murió a causa del COVID-19. Ahí, un hombre de la presidencia. Entonces, yo no entiendo cómo es que tanto el PLD, el PRM y la Fuerza del Pueblo andan como si nada haciendo caravana este fin de semana. Ya tenemos conexión con Mariledi Veloz. Mariledi, ¿cómo estás? Hola, buen día, Roberto. Buen día ya a los muchachos en el estudio, a todos nuestros amigos televidentes. Honestamente, no sé si te debo de decir feliz año nuevo, porque ayer parecía un 31 de diciembre cualquiera en toda la República. ¡Una rastrería! Totalmente, totalmente. Nuestro país, lamentablemente, no nos deja nunca de sorprender. La presión electoral es más fuerte que la presión sanitaria. La política se comió absolutamente todo el esfuerzo desde el 19 de marzo, que se ha venido por el periodo de cuarentena que hemos estado llevando a cabo. Aquí la gente no tiene dinero para comer, no tiene dinero para comprar medicina, no tiene dinero para pagar deudas, pero tiene dinero para beber y tiene dinero para festejar. Ayer fue algo insólito, totalmente inexplicable. La agenda política electoral se comió absolutamente todo el esfuerzo. Decías de Cacarancar, una vez con las noticias, del pasado discurso emitido por el presidente Danilo Medina, que él dijo que no contó con el apoyo de los diputados para solicitar otra extensión del estado de emergencia, que sería en esta oportunidad la quinta. Yo no diría que no contó con el apoyo de los diputados en sí, sino que no contó con el apoyo de la clase política, precisamente por la conyuntura electoral que estamos nosotros llevando a cabo como país. Totalmente lamentable lo que pasó. Vemos a todo el mundo en caravanas, algo totalmente inexplicable, pero es la realidad y es totalmente entendible el hecho de que cada quien quiere tomar y acaparar la mayor cantidad de votos. Pero estamos hoy a ley exactamente de seis días, todas las fechas llegan y este próximo 5 de julio hay que salir a votar. Eso es lo único. Mira, Veloz, tú dijiste algo que quiero colaborar. Que vergüenza a mí, a mí, a mí, a mí, a Roberto me le da vergüenza. Luego de uno pasar estos días tan tristes, de tanta impotencia, tantos esfuerzos, tantas personas que fallecieron, tantos médicos, enfermeras, personal de 9-11, de bomberos, de policías, de la DGC, tanta gente en el mundo, pero más aquí en República Dominicana. Tanto esfuerzo y ver cómo esta charlatanería, no solo de la clase política, sino del pueblo. Caramba, el domingo se hizo una misa. Lamentablemente yo no pude ir, caso se ajena mi voluntad. Precisamente para recordar a esas personas que han fallecido. Señores, allí el viernes, después que salió el programa, hablaba con un empresario que decía, no, porque la gripe aviar, que la H1N1, que... Señores, todavía no se puede hablar de cuántas personas van a fallecer del COVID-19. Van ya más de 500, 500 millones, como 500 mil personas. 500 mil personas en todo el mundo han fallecido. Sí. Medio millón de personas han fallecido y todavía se siguen contando. No hemos terminado la lucha contra el COVID-19 hasta que no... Haya vacuna. Hasta que no haya vacuna. Van a fallecer. Entonces hay que esperar. Este año, ¿cómo va a cerrar? Señores, estamos en el 2020. Esta es una enfermedad de este año, 2020. 2020, todavía no sabemos si va a estar igual por debajo de otras pandemias, de otras enfermedades, de otros virus. ¿Qué pena? De verdad que me siento... Me siento impotente, pero esta vez no por... Mira, por ejemplo, aquí los muchachos de Fuerzas Vivas, aparte de todas las personas que hicieron un esfuerzo extraordinario, dejaron su familia, arriesgaron su vida para llevarle comida al pueblo dominicano. Gente que se desprendió. Mira, la familia dice 50 millones de pesos. ¿Ustedes creen que esa gente va a volver a dar? ¿Que esa gente va a volver a aportarse a una crisis sanitaria nuevamente? Dice, no va a ser la seña, pero quisiera hacerla. Se hace así. Esperen. Que Dios nos haga reconfesado. Así es. Si volvemos a una crisis. Y mira, Roberto, para nadie es un secreto, eso es un secreto a viva luz, que después de las elecciones lo que se presume es que nos vuelvan a poner en cuarentena. Eso todo el mundo lo sabe. Y de hecho, este pasado viernes, el pasado viernes, Danilo anunció que iba a haber una rueda de prensa especial que iba a ser conducida por el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, que esa rueda de prensa estaba pautada para las 4.30 y se suspendió 45 minutos antes de entre las noticias que iba a dar era que estamos en epidemia nacional actualmente. No está la cuarentena, pero sí esa pauta le permite al gobierno tomar ciertas medidas, ciertas restricciones. Y lo que se presume es que esa rueda de prensa, información no oficial, no oficial no se hizo porque la realidad que vive el país no le permitía al mismo ministro de Salud decir que estábamos bien. O sea, que ahí hubo un problema. Por eso fue que no se pudo decir con exactitud lo que estaba planeado. Se le cambió totalmente el guión a la rueda de prensa. Por eso no se hizo. Pero actualmente estamos en epidemia nacional, promulgada y decretada por el señor presidente Danilo Medina. Pero oye, Veloz, todavía escucho yo personas decir, no, porque ese brote está en la capital. No. Que ese brote está en tantas sitios. Señores. Ay Dios, ay Dios, por favor, Dios, ayúdame, ayúdame. Señores, eso estaba en China. Eso estaba en China, era en China. Usted sabe cuántos kilómetros está China de aquí. ¿Eh? En avión, usted dura 24 horas, casi tres días para llegar a China. En avión. Y llegó aquí. ¿Cómo que me dice? No, porque el brote en la capital, que entra al sitio. ¿Cómo que? ¿Cómo que no? Como que ya aquí, la provincia Duarte, es ya libre de COVID. Dios mío, pero piensen, mi gente, que estoy impotente. Me duele. Usted sabe lo que uno se degalilló en este espacio, lo que pasamos en cuarentena, la crisis económica que hemos vivido. Y la gente salió ayer como celebrada, sí mismo, como tú dices, veloz, como un 31 de diciembre. No, hombre, que nos jodamos todos. Todos tenemos que jodernos y que papá Dios barra y vuelvan a ser otra especie humana con más conciencia. Por Dios, así mismo quiero aprovechar a mi hermano, mi amigo Marco Santos, que él sabe que lo aprecio mucho. Independientemente de que, como todo en la vida, no podemos estar todos en la misma línea. Y le hago este mensaje porque Marco Santos es uno de los comunicadores mejores informados. Un comunicador con un léxico, una dicción muy buena, cronista deportivo, uno de los mejores cronistas que ha parido esta tierra del Jaya. Pero se le fue, vi en las redes sociales, me enviaron eso por las redes sociales, que por ahí me enteré que ya no está en esta planta televisora de Telenor, ahora pertenece al grupo de Agenda 56 TV, de nuestro hermano y amigo Félix Vargas Kequi. Saludos también para él. Pero se le fue el tren, querido hermano Marco Santos. Tú sabes que te aprecio, pero ¿cómo es que tú, cómo es que tú tienes la cachaza de decir y criticar a Nasla Bogal? De por Dios, Marco Santos. Yo vi los comentarios que te pusieron en Facebook y eso te debe llamar a reflexión. Yo espero que después que tú ves este comentario, que lo vas a ver, ya sea en vivo o por las redes, o te lo van a decir, ojo, no estoy acabando contigo ni tu carrera. Pero sí con ese comentario que hiciste sobre Nasla Bogal, muy desatinado, muy fuera de lugar y muy discriminatorio para nuestra Nasla Bogal. Tengo para decirte, Marco Santos, que Nasla Bogal fue una de las primeras comunicadoras y franco-macorizanas que se entregó en cuerpo y alma en medio de esta pandemia. Tengo para decirte, Marco Santos, que a través de este que está hablando, llegó mucha ayuda que Nasla Bogal canalizó en la ciudad de Santo Domingo. Tengo para decirte, Marco Santos, que Nasla talloró de impotencia porque no podía venir a su pueblo. Recuerda que ella está aquí y su familia, la mayoría de su familia, vive aquí. Y que ella, como todo, estaba muy preocupada, no solamente por su familia, sino por toda su gente de San Francisco de Macoriz. Lamentablemente, Marco Santos, estamos acostumbrados a que busquemos sonido con las cosas positivas que hacemos. Y aparte de Nasla Bogal, y puntualizo con Nasla porque hiciste comentario sobre Nasla, de que ella nunca se preocupó, de que ella está mandando a votar y que ella nunca estuvo en la pandemia. No, Marco Santos, usted sabe cómo buscar información. Debió de llamar a Nasla o de llamar a una persona cercana a Nasla y preguntar. Porque Nasla ha hecho mucho por este pueblo y por mucha gente de este pueblo. Lo que pasa es que Nasla no busca ese tipo de sonido. Y como Nasla, y me reservo los nombres de muchas figuras del arte que lo hicieron a través de este que está aquí, y no buscan sonido, incluso me prohibieron que dijera de parte de quien iban las ayudas. Lo que pasa es, reitero, que estamos acostumbrados a esas figuras, a esos personajes, que no está mal, ¿eh? Porque el que aportó un granito de arena, como el que aportó el camión de arena, si lo quiso hacer sonido, amén, y si se lo quiso tragar, amén, en ambos casos está bien, porque es el criterio de cada quien, pero no podemos, como comunicadores, depotricar una carrera como la de Nasla Bogart, una mujer que nos llena de orgullo de los pies a la cabeza, una niña que la mismo crecer y convertirse en una estrella en el firmamento, en el área de la comunicación, en el área del cine, del teatro, ¿eh? Y así por así hacer un comentario de que Nasla no tuvo empatía con su pueblo, no, Marcos Santos, eso yo no te lo voy a perdonar, eso yo no te lo voy a pasar, porque es el problema de mucha gente de aquí, que depotrica fácil a través de un micrófono con cualquier persona, no, porque esa yo la viví, a Nasla yo la conozco desde que era una niña, y yo sé de todas las cosas positivas que ha hecho por este pueblo y por mucha gente, gente que tú conoces y que yo conozco, y en medio de esta pandemia, reitero, fue una de las que se la echó encima, porque yo, yo recibí ayuda, canalicé ayuda para llevarla, porque Nasla lo hizo, y lo estoy diciendo ahora, porque tampoco tengo ese formato de buscar sonido, que si doy esta agüita, ¿eh? Publicar y hacer un escándalo que di esta agüita, no, no, fueron muchos los héroes y heroínas en esta pandemia, anónimos, fueron muchos, entre ellos está Nasla Bogart, así que Marcos, con el aprecio, el cariño y con el debido respeto que siempre te he tenido, independientemente de que muchas veces no compartamos criterios, como este que acaba de hacer, creo que Nasla merece una disculpa pública por el mismo medio de Agenda 56 TV, que usted utilizó para depotricarla, y en la misma cuenta de Facebook donde subiste eso, ahí mismo pedirle excusa a ella y a todos los que consideramos a Nasla una gloria, una figura, un ejemplo a seguir de San Francisco de Macorís, así que, escucha bien, yo sé que te van a llamar o te están llamando ahora, y si no está viendo el programa, ahí está Roberto acabándote, reitero, no te estoy acabando, porque siempre he dicho que tú eres de uno de los comunicadores, primero,